Es un placer estar acá en esta ciudad que tanto queremos. Ya hemos estado en otra oportunidad haciendo el pañuelo de las mares de Plaza de Mayo en la Plaza General San Martín. En este caso estamos trabajando, mi nombre es Gonzalo, dirijo el grupo Antiarte que somos Florencia, Sergio, Barbie y Pau. Trabajamos con temas que fortalecen la democracia, que queremos que ayuda a mejorar la democracia que tenemos, temas como diversidad, inclusión y en este caso como estamos trabajando hoy con el tema de la memoria. Estamos haciendo un homenaje a la memoria de Walter Almirón, un chico que falleció en el Cruceo Geravegrano, junto con la Municipalidad de Salto, la Secretaría de Cultura, que trabajamos en conjunto para realizar este homenaje a Walter Almirón y obviamente no está de más homenajear la reivindicación por la lucha de nuestras islas y el homenaje a aquel barco que significó el Cruceo Geravegrano, un crimen de guerra en la guerra, en la guerra de las Malvinas. Antiarte es un grupo itinerante que va de lugar en lugar, de dónde vienen, contanos qué otros trabajos tienen realizados. Nosotros trabajamos en todos los lugares posibles, es decir, trabajamos aquí en Argentina lógicamente, pero no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que nos movemos, donde también trabajamos generalmente con las municipalidades, secretarías de Cultura, ministerios que nosotros proponemos proyectos, realizamos proyectos en coordinación y bueno, no, sí, somos de Ciudad de Buenos Aires, pero no, exactamente, nuestro taller, nuestro estudio está en Buenos Aires, pero nos movemos por todos lados. Bueno, contanos cuál es la técnica que van a usar, qué es lo que la gente va a ver plasmado una vez terminado el trabajo. La obra, bueno, la obra se compone de un homenaje al Cruceo General Belgrano, a las Malvinas, y sobre todo al hecho histórico que significó la llegada de los sobrevivientes de la guerra, luego del naufragio, que, bueno, en una foto que quedó inmortalizada en aquel momento, los soldados levantaron los puños al momento de rendir homenaje a la guerra. Esto es una composición, la obra en total se compone de tres murales, una obra central de 12 metros de largo por 2 metros 40 de alto, totalmente realizada en mosaico veneciano, en este caso el diseño le hemos trabajado con nuestro compañero, también que forma parte del grupo antiarte, que se llama Marcelo Zamora, y hemos realizado este homenaje y esta obra, no por gusto propio, es decir, sino trabajando con la Municipalidad de Salto. Le dimos a esta obra, la realización de esta obra implicó un trabajo de investigación histórica y abordaje de la temática, entonces decidimos plantear esta obra como un amanecer, como un renacer, como traer de aquella tragedia la luz de una lucha que es una lucha nacional y sobre todo es un deber nacional que haremos nosotros, a través del arte, tener en la memoria no solamente la guerra, sino la gente que fue la guerra, que era gente como uno, gente jóvenes como nosotros y jóvenes como tantos otros podemos encontrar en una plaza y fallecieron en una guerra creyendo en su patria y creyendo realmente en que podían cambiar la historia. Gracias por ver el video.